Soy Hardcore Un, dos, tres, yu Hay un casual en mi hogar Hay un casual en mi hogar Hay un casual en mi hogar No quiero un casual en mi hogar Se gasta toda la pasta en juegos hoy en Juegos que las rincas podría también mover Ya no sé qué hacer para que pase a la netgen Y ahora con Wimotion Plus Los mismos juegos de siempre Dando vergüenza E3 tras E3 No Me gusta el Mario Brown Casual Winni un ciclo mejor Oh no, por Dios De conduites brutales Que no Nintendo al poder Hay un casual en mi hogar Hay un casual en mi hogar Hay un casual en mi hogar No quiero un casual en mi hogar Es tiempo de valorar Lo que en buen hardcore gamer debe jugar Marcus, Spartan, zombies y juegos de matar Juegos grises, sangre y muerte Todos debemos adorar Y con ellos a los casos derrotar Me gusta el Mario Me gusta el Mario Por Dios Me gusta el Nintendo O-M-G Y Guata es nuestro Dios, nos vamos a vencer Hay un casual en mi hogar, hay un casual en mi hogar Hay un casual en mi hogar, no quiero un casual en mi hogar Soy Hardcore